Ahora nos vamos con noticias positivas de la ciudad bonita porque allí se inauguró la fundación Ángela Hernández que busca continuar con un propósito social de la exdiputada atendiendo a familias vulnerables. Para continuar el legado de la exdiputada santandereana Ángela Hernández, cuyo fallecimiento ocurrió el primero de mayo de este año a causa de un cáncer de mama, familiares y allegados unieron esfuerzos para conformar y abrir la fundación que lleva su mismo nombre. Su progenitora Ligia Álvarez es la presidenta de la organización. Bueno, precisamente para mantener la memoria de Ángela Hernández es hacer las actividades. Vamos a tener un programa que se llama Banco Materno. Ese Banco Materno le lleva kit de elementos, de artículos de recién nacido hasta 12 meses. Además de ayudar con múltiples iniciativas a familias de escasos recursos, la lideresa santandereana también emprendió la lucha para la prevención del cáncer de mama, que será una de las causas sociales de la fundación. Llevar la gira rosa en la prevención del cáncer, hacer escuela de padres, mil de las cosas que hacía, pues lo queremos hacer entre varios. Y bajo el nombre de Ángela, que recordarla nos recuerda lo berraca de las santandereanas. Más de 70 personas ya se unieron como voluntarios. Las personas que quieran unirse a esta labor social o quieran entregar su aporte pueden ingresar a www.fundacionangelhernández.com.